Desde su origen, Illapel sale al mundo. Viernes 7 de diciembre, 11 horas. Cientos de cabras, cabritos y chivatos cruzarán por segundo año consecutivo por el centro de la ciudad. Únete a la gran fiesta de despedida y bonaventura para los hombres y mujeres que año a año llevan a pastar a sus animales a la cordillera. Ven a celebrar en Calle Constitución y el Parque Ambrosio Higgins el viernes 7 de diciembre, el Día de la Trasumancia y el Criancero Caprino. Invita alcalde Denis Cortés y asociación comunal de Crianceros Caprinos. Municipalidad de Illapel, seguido avanzando juntos.